Oye Jai, ¿qué quieres hacer en los últimos días de vacaciones? No sé Luca, ¿qué tal si vamos a la playa? Ahí nos podremos relajar un rato. Buena idea Jai, iré por el auto que aquí estamos en la playa, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué tal si tú te metes al agua y yo me relajo en la arena? Está bien, pero tú también te metes al agua. ¿No quiero estar ahí solo en el agua? Tres horas en la playa después. Muy bien Jai, ¿cómo pasaste tu día en la playa? ¿Te divertiste? Yo me divertí mucho en la arena. Y tú, yo me divertí mucho en el agua. Os volvamos a casa.